Álvarez, presente Castro Castro, presente Domínguez, presente Flores, presente Herrero, presente Medina, presente Romero, presente Sosa, presente Bueno, empecemos La educación te permite progresar y mejorar tu vida Si sos uno de los 7 millones de argentinos Que no pudo terminar el secundario Ahora la Ciudad de Buenos Aires te ofrece un programa Para que puedas completar tus estudios de forma gratuita Sin importar en qué parte del país vivas Entra a buenosaires.gov.ar barra termina la secundaria Y da el primer paso hacia un futuro mejor Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos